¿Cuál de los siguientes pares ordenados hace que la ecuación, y sea negativa 5x más 3 verdaderas? ¿O qué pares ordenados satisfacen la ecuación? Cada par ordenado consta de dos valores, donde el primer valor es el valor x, y el segundo valor es el valor y. Para determinar qué pares ordenados hacen que la ecuación sea verdadera, sustituimos el primer valor por x. El segundo valor para y, y vea si eso hace que la ecuación sea verdadera o satisfaga la ecuación. Entonces, el primer par ordenado es una coma negativa y, por lo tanto, sustituimos una por x, y uno negativo para y. Realizar esta sustitución nos da uno negativo igual. Recuerde, negativo 5x significa negativo 5 veces x, y debido a que x es 1, en el lado derecho tenemos negativo 5 veces 1 más 3. Y ahora simplificamos el lado derecho de la ecuación siguiendo el orden de las operaciones. Entonces multiplicamos primero, 5 veces negativo 1 es 5 negativo, lo que nos da 1 negativo es igual a 5 negativo más 3. Negativo 5 más 3 es negativo 2. 1 negativo no es igual a 2 negativos, lo que significa que el par ordenado no hace que la ecuación sea verdadera o no satisface la ecuación. El siguiente par ordenado es 6, negativo 27, así que ahora sustituimos 6 por x, y negativo 27 por y. Realizar esta sustitución nos da negativo 27 es igual a negativo 5 veces 6 más 3. Simplificando, tenemos 27 iguales negativos en el lado derecho. Negativo 5 veces 6 es negativo 30. Entonces tenemos negativo 30 más 3. Negativo 30 más 3 es negativo 27. Esto nos da 27 negativo igual a 27 negativo, lo cual es cierto, lo que significa que el par ordenado es una solución y, por lo tanto, verificamos este par ordenado como una solución. El siguiente par ordenado es negativo 7,37. Sustituimos x negativo por 7 y 37 por y. Realizar esta sustitución nos da 37 es igual a 5 negativo 5 veces negativo 7 más 3. Simplificando, negativo 5 veces negativo 7 es positivo 35. 35 más 3 es 38. 37 no es igual a 38. Y, por lo tanto, este par ordenado no hace que la ecuación sea verdadera o no es una solución. El siguiente par ordenado es 8, negativo 35. Al realizar la sustitución de x e y, tenemos 35 iguales negativos. Negativo 5 veces 8 más 3. Simplificando el lado derecho, negativo 5 veces 8 es negativo 40, y negativo 40 más 3 es negativo 37. Negativo 35 no es igual a negativo 37 y, por lo tanto, este par ordenado no hace que la ecuación sea verdadera o no la satisface. El último par ordenado, sustituimos 5 por x y 22 negativos por y. Esto nos da negativo 22 es igual a negativo 5 veces 5 más 3. En el lado derecho, negativo 5 veces positivo 5 es negativo 25. Negativo 25 más 3 es negativo 22. Negativo 22 es igual a negativo 22. Lo que significa que este par ordenado hace que la ecuación sea verdadera, y es una solución, y por lo tanto también verificamos el par ordenado 5,22 negativo. Otra forma de ver si estos pares ordenados hacen que la ecuación sea verdadera o si son soluciones a la ecuación sería graficar la línea, y si el par ordenado es una solución o hace que la ecuación sea verdadera, el par ordenado representaría un punto en la línea. Entonces, veamos esto gráficamente antes de irnos. La ecuación lineal y es negativa 5x más 3 se representa en azul. Observe como todos los puntos están cerca de estar en la línea, pero los únicos dos puntos que están en la línea son los puntos dados por los pares ordenados 5, negativo 22 y 6, negativo 27. Observe como este punto, este punto y este punto no están en la línea, lo que significa que no hacen que la ecuación sea verdadera o no son soluciones para la ecuación. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.